Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día jueves Buenos días Nicaragua Hoy tenemos el placer de tener por acá En el segmento de salud Al doctor Alejandro Díaz Con el cual vamos a platicar Acerca del dolor lumbar y ciático Él es fisioterapeuta Para que nos comente un poquito Acerca de cómo se pueden hacer Los tratamientos, las terapias Y si usted sufre de esto Ponga mucha atención Mi estimado doctor Buenos días y bienvenido Un gusto que esté por acá siempre Muchas gracias Giovanni Un saludo a todas las personas Que nos ven en casa Y espero que esta información Que les vamos a compartir Primeramente Dios Sea de muchísima utilidad Para que ustedes Sepan un poco más de este tema Porque hay personas que no saben De momento Que si tienen este problema Dolor lumbar O también dolor del nervio ciático Se lo pueden tratar Con fisioterapia Así es Bueno Muchas veces Sufrimos de dolores Constantes Que no nos permiten El poder hacer Nuestro día a día De la manera más adecuada En lo laboral En lo familiar En el descansar Porque hasta descansando Uno siente dolor Así es Cuando uno tiene que decir Oíme no Esto ya no Esto necesita terapia Tratamiento Esto no es cuestión de postura Esto no fue porque pasé Por tantas horas En una postura O porque me golpeé En ese momento Y obviamente Siento un dolor Pero ya mañana Se me quita O sea Cuando uno dice Esto requiere una terapia Tratamiento En estos dos retidos Bueno Si el dolor es muy intenso Nosotros valoramos El dolor según la escala de VAS Que es la escala de valoración Análoga del dolor Es decir El paciente mismo Se pone una calificación A su dolor Porque no todos sentimos El dolor de la misma forma Hay unos que tienen Una alta tolerancia al dolor Otros que Con un golpe leve O un dolor Que para otros sería leve Para él es muy fuerte Entonces Se le pregunta al paciente Del 0 al 10 Cómo está Cómo siente usted El dolor Entonces Si el paciente Está de 4 para arriba Y ya lleva más de Una semana Por ejemplo Puede visitar Al fisioterapeuta Si el dolor es intenso De 7, 8, 9 Hay pacientes Que incluso 10 para arriba Dicen Yo siento Del 0 al 10 Un 12 Dicen los pacientes Entonces Ya eso es de emergencia Hay que bajar El dolor Y luego poder Tolerar luego Las terapias Porque si vamos a pedir A la paciente Que haga un poquito De ejercicio Le vamos a hacer Un poquito De técnicas De relajación De masaje terapéutico De educación También Ok Oíme Alejandro ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Porque muchas veces Podemos tener un dolor Y no saber Dónde estoy ubicado Claro Y lo podemos ver En una zona Y por eso decir Ah, es que tengo Un dolor lumbar Pero no necesariamente Puede ser un dolor lumbar Claro Hablanos ¿Qué es el dolor lumbar En sí? Y también Los puntos Que nos afectan Porque obviamente Yo te decía Podemos sentir un dolor Pero no necesariamente Tiene que ser un dolor lumbar Y la siática También ¿Cuál es toda esa área Que se ve afectada? Claro que sí Bueno, ahí estábamos viendo En imágenes Que el dolor lumbar ¿Verdad? Comienza en la espalda baja Es básicamente Donde uno Este Le decimos la rabadilla ¿Verdad? Comúnmente Y ese dolor Se puede extender Hacia la nalga ¿Verdad? La zona del glúteo Puede dirigirse Hacia abajo Ahí vemos imágenes ¿Verdad? De la zona del dolor Parte de la nalga Y muchas veces Llega hasta la pierna El dolor del nervio siático Ahora El nervio siático Tiene su origen En la columna Pero también Tiene un trayecto Que pasa por la nalga Y también Hay otro punto En la pierna Es decir De la rodilla Hacia abajo Donde el nervio siático Se puede ver Apretado Se puede ver ahorcado Le llamamos nosotros También se puede ver Atrapado Entonces El atrapamiento Del nervio siático Puede ser A nivel de la columna A nivel del glúteo A nivel de la nalga De músculos profundos De hecho El músculo Piramidal de la pelvis Que es un músculo Que pasa encima Del nervio siático Y si está muy tenso O inflamado O pasamos mucho tiempo Sentados incluso Comprimimos el nervio siático Y nos causamos Ese dolor Muy molesto Que incluso Es incapacitante En muchos casos Mencionaste ahorita Alguna de las causas Estás mucho tiempo sentado Que te puede Obviamente Una de las consecuencias Que te puede imposibilitar Para hacer tus labores Pero Hay causas Que llegan a generar esto Apartando un trauma Probablemente Por un trauma Posiblemente Sufriste una lesión Pero quitando esta parte Del trauma Hay otros factores Que pueden ser Causas Que una persona Sufre de dolores lumbar Y que afecta A la ciática Y quitando Obviamente Lo que mencionaste Es el hecho De que te inmovilizas Estar sentado Por mucho tiempo Hay otros factores Que pueden influenciar Si también La postura Influye bastante O los tipos De esfuerzo físico Que realizamos Si cargamos Objetos muy pesados Y lo realizamos De manera inadecuada Podemos provocar También un espasmo muscular O un daño En las vértebras El espasmo Es simplemente La contracción Involuntaria Del músculo A mi me pasó En una feria En una ocasión Que salimos De la clínica Fuimos a una feria Llegué temprano El resto del equipo Todavía no había llegado Entonces dije yo Bueno Voy a mover Estas camillas Yo solo Y entonces me puse Queriendo mostrar La fuerza Y entonces En un mal movimiento Que hice De la camilla Porque casi se me Casi se me cae Porque no la agarre bien Entonces hice Una fuerza mayor De lo normal Entonces sentí Un dolor intenso ¿Verdad? En la espalda Entonces el dolor lumbar También puede ser Por una contracción muscular Por un espasmo muscular O comúnmente Lo que le llamamos aire Eso sí es Tengo un aire Y horrible Sí Lo que le hemos pasado Es horrible Inmoviliza Ok Mira lo que estás mencionando Estás hablando De una actividad Que puede ser algo frecuente Algo normal Algo que la persona Lleva a cabo en sus labores Por no hacer Una buena postura Puede sufrir Este tipo de circunstancias Este tipo de situaciones No se va De la noche a la mañana Se queda con un tiempo Hoy nos trajiste Por acá La columna Del pobre esqueleto Que tenés En tu consultorio Lo dejaste sin columna Hoy el pobre Hablarnos específicamente Y dónde se ve reflejado eso Porque también Muchas personas Pueden decir Yo de forma muy continua Sí Sufro de esto Correcto Y obviamente Esto no me deja estar tranquilo No sé si es porque Ya tengo una lesión Sí O no sé si es porque Esto puede ser repetitivo Por diferentes motivos Por favor Bueno Hay que analizar ¿Verdad? El tipo de trabajo Que tiene la persona Si pasa mucho tiempo sentado Lo mencionaba Que es un factor Ok Este Bastante importante Lo que recomendamos A los pacientes Es que no permanezcan Más de una a dos horas Sentado Sin levantarse de la silla Sino que se levanten Aunque sea tomar un vaso de agua O al baño Para eliminar esa presión Por un momento ¿Verdad? De la columna En una sola posición Acá nosotros podemos estar viendo Voy a apoyarme ahí De la cámara Ok Esto amarillo Que vemos acá Es básicamente La red de nervios Que viene desde el cerebro Y va hasta las piernas Entonces en la espalda baja Ahí podemos ver Cómo recorren los nervios Pero también podemos ver Estos pequeños filamentos Amarillos Voy a mostrarlo acá Entonces esto es un nervio O una raíz nerviosa Cuando nosotros tenemos Una Un deterioro En un disco Intervertebral Tal vez me ayuda ahí Un poquito más abajo Aquí Ahí está el rojo Ok Esto rojito que vemos ahí Eso sería una hernia discal Que quiere decir Que un disco De la columna Que un disco intervertebral Que sería este cremita Que vemos acá Ese que sirve como amortiguador Se rompe Y se pone Una pequeña chimbomba Acá que le llamamos Hernia discal Es una ruptura Del disco intervertebral Y eso comprime Los nervios Eso lo tenemos que ver Junto con Fisioterapia Este apoyarnos Con ortopedia A veces fisiatría A veces hasta cirugía Pues necesita el paciente Y la manifestación La que vos mencionabas Exactamente La posibilidad de poder hacer Tus labores Hasta poder caminar Exactamente Una cosa también Que es bien importante Analizar la postura De la columna Acá la tenemos Un poquito de ladito Porque no la estoy agarrando Con las dos manos Pero hay pacientes Que tienen una escoliosis Una desviación de la columna Una desviación lateral De la columna Hay pacientes Que en vez de tener Esta curva Que vemos acá La tienen recta La columna lumbar Y hay pacientes Que también La tienen aumentada Es decir La curva lumbar Está así Hay pacientes que dicen Camino con Con las nalguitas Muy salidas ¿Verdad? Entonces Y no es que Como cuando pasas Mucho tiempo Sentado Y te cuesta levantarte O te caminas como mono Exactamente Exactamente Entonces las personas Que tienen una curvatura Aumentada O disminuida O también Una lateralización De la columna Entonces Pueden tener Desequilibrios musculares Presión En una parte Perdón En una parte De la columna Más que en otra Y eso provocar Este deterioro Que se mira aquí De manera más específica Sí Como es la afectación Acá podemos mostrar También Ya un poco más En detalle Lo que es una hernia discal Entonces la hernia discal Es básicamente Que este rojito Que vemos acá Que es el disco intervertebral Cuando nosotros Tenemos esta lesión Encontramos ahí Un abombamiento Del disco intervertebral Y Una compresión Por lo tanto De las raíces nerviosas Estamos viendo Entonces Ahí nosotros Tenemos estos dolores ¿Verdad? Ya sea cuando La persona sufrió La lesión O bien Cuando hace el movimiento Está movilizando Ese disco intervertebral Alejandro Nos quedan dos minutos El tratamiento ¿Cuál sería? En fisioterapia Ok El tratamiento Primero hay que relajar La zona Muchas veces Los músculos Están tensos Yo digo que El 60% Del dolor En la zona lumbar O en la zona del glúteo O en toda la pierna Se debe a la contracción Que es respuesta A el dolor Ok Que me provoca El nervio ¿Verdad? Entonces hay que relajar La musculatura De la espalda baja La musculatura del glúteo Incluso toda la pierna Si es posible Ahí estuvimos viendo Las imágenes De la electroestimulación Y también algunas posturas Como mencionabas tú En el piso Le enseñamos al paciente Estirarse Para relajar los músculos También el estiramiento De la pierna A nivel del glúteo Para liberar Esa presión Del nervio siático ¿Verdad? También Los vendajes Kinesiológicos También son Que miramos ahí También Que también Los vimos en imágenes Que le da al paciente Una seguridad ¿Verdad? Tanto para levantarse De la silla O estar acostado Le da un poco De sostén ¿Verdad? En la rodilla Yo le digo al paciente Cuando ponemos Ese vendaje Que están viendo ahí En pantalla Esto funciona Como si fuera Una rodillera Cuando es la espalda Le digo que es Como si tuviera Un fajón lumbar Por ejemplo A diferencia Del fajón lumbar El vendaje Le permite Hacer sus movimientos Así es Alejandro ¿Cómo te pueden contactar Para cualquier tipo De terapia Y está pasando También este video Correcto Bueno Clínica Sanarte Estamos en Monseñor Lescano De donde fue El Cine León Dos cuadras al lago Media cuadra abajo Nos pueden encontrar Y saber más De todos nuestros servicios En ClínicaSanArte.com Esa es nuestra página web Y también llamarnos Al 87871132 Y al 2222 Perdón 22642222 Excelente Ahí está apareciendo También un número En pantalla Mi estimado Alejandro Muchas gracias Por habernos acompañado ¿Viste? El verdadero de este tema Del olor lumbar Y siático Y si usted pasa por ello Pues ya sabe perfectamente Cuáles son las características Y que mejor que un experto En la materia Como nuestro invitado Le pueda dar la terapia Vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 2266 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni Copyright Nicaragua 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 Gracias por ver el video.